y bueno como también estamos en estas bienvenidas a Diego Fernández de Ceballos vamos a ver y escuchar la respuesta que le da nuestro querido Manuel Pedrero es demasiado es refrescante escuchar estas respuestas ya se hizo viral el video así que yo nada más porque de verdad me complace escuchar estas voces jóvenes que no necesitaron esta interacción con alguien como la momia Diego le están enseñando no solamente de qué tratan las redes sociales sino que le estén dando una lección de pues sí una leccióncita de política una leccióncita de política actual parte convencional dejémoslo así es la bienvenida que le da Manuel Pedrero a Diego Fernández de Ceballos siéntense y disfrútenla tanto como yo hola Diego bienvenido a las benditas redes sociales soy Manuel Pedrero no me conoces pero al igual que la mayoría de los mexicanos nosotros si te conocemos a ti supimos que has abierto una nueva cuenta concretamente una de Twitter Instagram y Facebook quiero decirte que en Twitter por ejemplo te vas a sentir muy cómodo y no se te van a presentar tantos problemas pues ahí el líder de Twitter México es panista es miembro de tu ideología entonces mantente seguro no tendrás ninguna clase de problema sin embargo no te puedo asegurar lo mismo en Instagram o en Facebook que a pesar de que son el mismo dueño no son tan rígidos como lo que tú piensas has convocado en un vídeo que has publicado en tus redes sociales a los jóvenes de México yo tengo 18 años soy de Comalcalco Tabasco y estoy aquí a tu convocatoria para responderte hace unos días concretamente con la entrevista que le ofreciste a los periodistas excelentes periodistas Alejandro Paez Varela y Álvaro Delgado en la octava mencionaste que tu presencia en los medios digitales en las redes sociales era para ayudar a México sinceramente no entiendo cómo es que tu presencia en medios digitales va a ayudar a México cuando tu presencia física en México destruyó elementos clave como su democracia las nueve generaciones sabemos quién eres un hombre que vendió su nombre su prestigio y su fuerza electoral a Carlos Salinas de Gortari en la elección de 1994 un hombre que siempre perteneció a la mafia del poder y no por un concepto que nos hayan otorgado o vendido sino por un concepto que finalmente en este año se ha materializado e institucionalizado en el PRI la conjunción ideológica más aberrante de la historia de las ideologías el PRI y el PAN si Manuel Gómez Morín te viera la cara estaría profundamente decepcionado y te daría el beso y el adiós finalmente diego quiero decirte que aunque probablemente no sepas cómo funcionan te quiero felicitar debido a que a tus 80 años es loable es admirable que un hombre de tu edad tenga la iniciativa y sea propositivo en operar tecnologías que probablemente resulten difíciles por otro lado me resulta curioso que en este año tan importante en donde se presentan las elecciones más importantes de la historia de México las elecciones de 2021 en un año electoral vuelvas del anonimato y del silencio enhorabuena por tu presencia pero eso sí no te confundas por ningún momento en que nosotros los jóvenes somos tontos pues los viejos ya te conocen nosotros también y no habrá ningún lado ni uno en el que el nombre digo Fernández de Ceballos represente dignidad ni a la oposición ni al gobierno democrático dices que este gobierno lo ha hecho fatal que tu presencia es para que a México le vaya bien sin embargo creo que no te das cuenta desde que el presidente López Obrador ha llegado al poder concretamente a la presidencia de México el pueblo se ha empoderado no solamente con él sino también con todos nosotros tanto es así que los índices de aprobación superan el del 70 por ciento que personajes como los que tú apoyaste como Enrique Peña Nieto nunca hubieran llegado que al final de su sexenio terminó con un triste y flácido 7 por ciento también conocemos de tu historial con los otros partidos lo que hoy tú llamas pan en realidad terminó de la callo y de básicamente esclavo ante otro poder ese que tú pretendías combatir pero que en lo oscuro tú sabías muy bien qué es lo que significaban los tratos debajo de la mesa Diego no sé si lo sepas pero nosotros sabemos quién eres dices que no le vas a dar oportunidad a la injuria me parece perfecto nadie debería de soportar las calumnias sin embargo estas no son calumnias ni difamaciones te conocemos perfectamente y te queremos decir que no nos vas a engañar ni por un momento ni con tu presencia digital ni con tu presencia física tan es así tan es evidente que es así que en este regreso tan importante en el año electoral ya es aplaudido por tus compatriotas de partido marco cortés es el claro ejemplo de ello suerte diego la vas a necesitar y te reitero por ningún momento pienses que nos vas a engañar cómo cómo es en la carne asada cuando la estás asando ay hasta me dolió ni pásenle el rocainol el bistec de fondo pásenle el rocainol porque esto sí dolió aquí en el cora en el el rocainol ¡Suscríbete!